no, al final todo está bien, no, y si no está bien, es que no es el final, no, no te El final y la verdad es que hay mil razones y ahora toca el rap de los cojones y la verdad es que hay mil razones y ahora toca el rap de los cojones y la verdad es que hay mil razones hay verdades y hay perdones yo te quiero, tú me amas no sé por qué no estamos en la cama y la verdad es que hay mil razones 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 y la verdad es que hay mil razones